Hay las casitas y el piso está empedrado. Ah, porque ese es el pueblo. Ahora sí que no podemos ir al pueblo, pero no es la violencia. Me acuerdo que subimos aquí con... No, aquí. Con Michelle y mi mamá, entonces creo que no vinimos. Es que no había nada. Pues sí, no podía vivir en carro, pero no había nada. Mami. No, 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 no. ¿Ya?